Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero El propósito de los mandamientos de Cristo es guardar la fuente de nuestra motivación Jesús sabía que lo que se geste acá por mucho tiempo a la larga o a la corta se va a terminar concretando en un hecho Pero si está en vos tomar la decisión de que va a salir y que no de tu boca y de tu corazón Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC